Pues estamos bien tristes. Acabamos de tener un accidente en carretera. Salieron volando las tres helas solares que se iban a instalar. Hoy es un día muy especial para los miembros y seguidores de esta comunidad. Hoy, tras el esfuerzo de muchas personas, nos dirigimos a Agua Verde a instalar un sistema de refrigeración solar en el restaurante de Leonor. Yo puedo ofrecer un mejor servicio ya con la luz tendiendo mis refrigeradores, todo lo que el cliente me pide. Equipo que hemos comprado con el esfuerzo de todos, tras un directo que hicimos en el canal y en el que cientos de personas aportamos lo que pudimos. La red empezó a llenarse de gente que quería ayudar a Leonor. Está ahorita Rafa tratando de buscar una solución, ver si consigue reponer las helas. Pero parece que la cosa se complica. Rafael, Fernando y Gaby salieron esta mañana desde Los Cabos con el equipo y se dirigían al cruce de la 1 con el camino hacia Agua Verde para encontrarse allí con Marco Salgado y un grupo de motoristas que vienen desde Tijuana para acompañar y colaborar en la instalación del equipo. Bueno, pues no hay fecha que no llegue ni hora que no se cumpla. Aquí estamos ya en el entronque para ir a Agua Verde. Y de por acá va a venir Rafael Estomayor, panel de solares en equipo. Pero antes de que se produjera ese encuentro, las placas solares salieron volando. Y por allá entre los cerros vienen nuestros tres invitados. Tres invitados, grupo enduro. Y en el equipo enduro, bueno, también hemos tenido un pequeño problema. Tenía que caer, ¿no? Todo está bien. Todo bien, todo bien. ¿Qué ha pasado? Primera. ¿Te derrapaste? Sí. ¿Estás bien tú? Estoy perfecto. Sí. Me ha venido muy bien, ¿eh? Estas cosas siempre vienen bien. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias por esto. Gracias, hermanos. Qué bien me lo estoy pasando. Suave. Super suave, esto es bueno. 40 minutos para la carretera. Sí, no lejos. Órale. El atún. El otro barco bajo se llama Animas. El equipo con los paneles ha cargado todo de nuevo y sigue su camino dirección al entronque, donde le espera el equipo de Marco y resto de motociclistas para continuar juntos hasta Agua Verde. Estar aquí en el sol, en Agua Verde. El equipo de Marco que, por cierto, debe de estar sufriendo muchísimo mientras esperan. Y mire nada más, quién soy yo para decir que no. Esas son ganas, los regaderas. Salusita, amigos, desde Agua Verde, el entronque. Y a nosotros nos quedan unos 45 minutos para llegar al asfalto, donde repostaremos gasolina y enfilaremos el último tramo hasta Agua Verde. Con la incógnita de que ninguno de los tres conocemos bien el tramo final del camino. Así que, si queremos llegar de día, solo nos queda acelerar y esperar que no pase nada. Creo que le pasa algo a la moto. Se ha empezado a hacer cosas raras como de gasolina, pero es que no mueve la rueda. Ah, el freno. El freno está caliente. Ah, se ha calentado el freno. Se calentó el freno. Yo creo que por accidente llevas el pie en el freno. Es muy posible. Y se calentó. Y está amarrado. Lo puedo soltar de aquí y va a funcionar. Iwan McGregor. Y ahora entiendo todo. Iwan McGregor. Claro que ya entiendo todo. El cabrón en sí, claro, con la asistencia. Pues nada, tendré más cuidado. Es que sí, yo creo que lo voy pisando. Lo voy a bajar. Es que no estoy acostumbrado a llevar botas de enduro. Entonces, no tengo la sensibilidad de dónde va el pie. Eso es porque voy todo el rato frenando, claro. ¿Era? Bueno, pues entonces, si dejo de darle al freno, podemos ir más adelante. ¿Era? ¿Era? Sí, lo voy a ajustar para que no lo pises más. Vamos. Rafael y Marco con sus respectivos equipos se encuentran por fin en el entronque. ¡Épale! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gustas, hombre! ¡Qué chulada! Señorita, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Y quién viene por allá? Fernando, mi hermano. ¡Hombre! ¡Qué chulada! Aquí no hay problemas. Aquí hay puras soluciones. Puras soluciones, exacto. Muy bien. Listo, señores. 2.31, que son las 14 horas con 31 minutos. Y ya vamos a ponernos cascos, subimos a las motos, porque ya llegó el cuarto bar. Rafael, listo mayor. ¡Vámonos! A ser feliz a Leonor. ¡Qué chulada! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Una vez solucionado el problema del freno trasero, atravesamos la misión de San Luis Gonzaga y enfilamos la última recta interminable de arena, polvo y rastrillo, que con una moto de enduro se pasa de una sola forma, acelerando. Y además, en este caso, siguiendo los pasos de mi buen amigo Poncho, que se conoce estos caminos como la palma de su mano. y así hasta llegar al pavimento, donde repostamos y nos encontramos con Joan y el pick-up de asistencia de DS Pro Adventure, la empresa de Poncho. ¿Hemos hecho cuántos kilómetros? 250. No está mal, ¿eh? ¿A cuánto veníamos dándole ahora? Hace... En las rectas de acá atrás, veníamos a 70 millas por hora, que es el que es de 20 kilómetros por hora. No llega. No está nada mal. No está nada mal. En terracería, con arena. Arena y rastrillo, el cabrón, ¿eh? Ah, sí. El rastrillo se me tiene... Eso con la 800 lo pasé fatal, me acuerdo perfectamente. La asistencia nos va a poner las motos perfectas, porque hay alguien... que se ha dado un madrazo. Pues a darle. ¿Cómo le está? Todavía le marqué ahorita a la señora Leonore. ¡Ey! Estamos esperando el equipo. Ahorita le vuelvo a marcar. Le hice un pequeño contratiempo. Salieron volando las tres en las solares que se van a instalar. Ahí vamos. Ahí van los panel solares. Ahí va el grupo. Paneles solares. Rafael Estomayor. Me compartió Rafael. Ahí en la parte de arriba del pick-up. Trae una raquita. Pues con la velocidad, la raca algo frágil, se le rompió. Y salieron volando unos paneles solares. Vienen averiados algunos, pero funcionables. Y su corazón ya encargó unos para reemplazárselos a la oportunidad que se pueda. El equipo de Marco y el de Rafael arrancan el último tramo de viaje. Desde el entronque hasta Agua Verde. Aquí en el kilómetro 10, empieza la terracería. 10 kilómetros de asfalto y 30 más de terracería. Entre montañas y con el espectacular Mar de Cortés al fondo. Y por un camino que no presenta ninguna dificultad para las maxi-trail. Pero que podría tener algún tramo complicado para la camioneta cargada con todo el equipo. Y aquí viene el camionetón. Los paneles solares son lo necesario. ¿Cómo está usted? ¿Qué le parece este paraíso terrenal que la madre tierra y Dios nos brinda? Perfecto. ¿Está bueno? ¡Hable! ¡Vámonos recio! Y mientras tanto, a nosotros nos queda el último tramo. La temida brecha de San José de la Noria. Bueno, la cosa es que son las 5 de la tarde casi. Y nos quedan 120 kilómetros por terracería. De los cuales los últimos 20 son jodidos, pero son para abajo. Y de aquí hasta ahí yo creo que vamos a ir bien. ¿Las motos están bien? ¿Todo perfecto? Sí. Solo vamos a hacer un poco de aceite. Bueno, que sepáis que estoy muy contento. Especialmente contento. Me lo estoy pasando muy, muy espectacular. Son las 5 de la tarde, ¿no? Nos quedan 3 horas de luz. ¿Cuántos kilómetros dijiste? 100. 120. Hasta la bajada. Todo va a salir bien. ¡Vámonos güeros! ¡Qué bonito! ¡Qué día más bueno, de verdad! ¡Qué día más bueno! Bueno, voy yo ahora al primero. Es una línea recta en teoría, no me voy a perder. Pero Scotty, le ha dado a Scotty por decir que tire yo primero. Pues bueno, pues tiro. No tiene pérdida, se supone. Bueno, estamos ya llegando a las montañacas. Como podéis observar, hay al fondo. ¡Qué bonito! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. A la brecha, a la brecha, a la brecha. ¡Oh, oh, oh! Bueno, esto se está poniendo muy bonito ya. El camino, la verdad, es que es rapidísimo. Bueno, chavalería. Bueno, qué bonito. Yo creo que ahora ya sí. Esto ya cambia por completo de movida, ¿no? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agua verde, vamos, vamos! Yo creo que quedan como 60 kilómetros, o sea, queda un buen trozo porque se está ya poniendo más zig-zag. Pues yo no llevo ni reloj, ni mapa, y voy el primero. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque vamos con un gringo loco. ¡Un gringo loco! ¡Sí, tira, tira! ¡Tiro, tiro! ¡San José de la Noria! ¿Tienes alguien? ¡Sí! Qué buen paso traes, tío. ¿Sí, no? Rapidísimo, chingón. Rápido, pero prudente, o sea, disfruté como un niño, tío. Señores, les presento la Bahía de Agua Verde. ¡Listos! ¡Ya llegamos! Bienvenidos a la Comunidad de Agua Verde. Vamos a ir para adelantito. Bienvenidos a Agua Verde. La unión de esta comunidad que formamos, el esfuerzo de muchas personas, y sobre todo, el carisma y las ganas de Leonor por seguir adelante. Y aquí está la señora Leonor. Finalmente llegan a su punto de encuentro en el momento en el que el equipo refrigerador llega a Agua Verde. Señora Leonor, muy buena tarde. No, hombre. Pues ya, gustazo saludarle. ¿Qué hacemos? De puño, de abrazo. ¿Cómo? ¿Cómo está usted? ¡Qué bueno! No supo qué ponerse hoy y se puso contenta. Yo también la mayoría no sabía qué poner, mi gente. Pero hoy me voy a poner contento. ¿Eh? ¿Eh? Mire, le presento a Rafael. Rafael Tomayor es la persona que desde un inicio que se dio la publicación, fue el que levantó la mano. Como decimos aquí en México, fue el que se puso la camiseta cuando vino nuestro buen amigo Charlie por aquí. Bueno, pues esto es el de San José de la Noria, que era el pueblo desde el que me dijeron que hasta aquí se podía llegar desde Agua Verde, que está al otro lado. Y por fin hemos llegado a San José de la Noria. Hace varios meses, cuando estuve en Agua Verde y conocí a Leonor, intenté salir de allí por este camino. A ver, la idea es, voy a intentar buscar la brecha, que sí que hay una brecha que va a San José de la Noria, ¿no? Pero con mi moto cargada me resultó imposible. Y nunca llegué hasta la cumbre, así que no sé muy bien qué nos vamos a encontrar. Bueno, concentración, que ahora se va a poner cachondo, cachondo esto. Hay que cambiar el ritmo, ¿eh? Y cuando digo cambiar de ritmo, me refiero a bajar de ritmo. Porque hasta aquí hemos venido muy deprisa para intentar llegar de día. Pero ahora el camino se complica, y lo único importante es llegar sanos y salvos para dar la sorpresa a Leonor, que no tiene ni idea de que estamos en camino. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Mira qué montañaca! ¡Mira qué montañaca! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, 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 mira! Que estoy muy orgulloso y muy contento de que estemos aquí los tres amigos. Que el camino ha sido espectacular, está siendo espectacular. Y que tenemos ahí abajo una misión muy bonita que terminar. ¿Sí, no? Sí, claro. ¿Poncho? Un placer. ¿Sí? Un placer. ¿Sí? Claro. ¿Pues Scotty? Pues a huevo que sí. A huevo que sí. Tú sabes. Machín. Pues, hay que ir a terminar con la misión. Misión que no es otra que intentar estar presente lo antes posible en Agua Verde, donde las cosas, la verdad es que fluyen de la mejor manera posible. Con un grupo de personas unidas e ilusionadas por materializar esa idea que tuvimos entre muchos. Y que consiste en ponérselo un poco más fácil a quien no tiene la posibilidad de ir al banco a pedir un crédito. Pero sí que tiene la voluntad y las ganas de trabajar duro para sacar adelante a su familia. Y con todo eso, además, contribuir para que su comunidad siga siendo un lugar paradisíaco, protegiéndola del turismo masivo y destructivo. Y ya me hablan de Charly y que estuvo aquí. Ah, pues ya. Ya parece que me conocen todos. Hay que terminar la bajada slow. Como decimos en el norte. ¡Arre! Arre pues. Bueno, pues nada. El camino hasta aquí es totalmente transitable con maxi trails. Entonces el problema es la hora, la bajada. ¡Oh, pedrolones! Desprendimiento, pero tocho. ¡Uff! Ahí hay una que está a punto de caer. Está feísimo esto, eh. Para la maxi trail, incluso de bajada. ¡Venga! 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 No está nada bonito esto para... No, para la GS. Menos mal que no seguí. Ni vacía. ¿Eh? Ni vacía sin maletas. Ni vacía hubiera ya. Ni vacía. Le acabo de mandar un mensaje a Marco por el satélite para decirle que llegamos como en 20 minutos. 30 como mucho. ¡Qué satisfacción! ¡Qué agradable! Aquí la señora del Lord deberá estar hablando de su regalo de cumpleaños. Usted abre aquí como si fuera un moñito ahí, hombre. A ver dónde están las muchachonas aquí. Están las sensibles que ponen. ¿Estás listo, chicos? Sí, vamos. Qué divertido, ¿no? ¡Ahora sí lo hicimos! ¡Ventele ya, ventele ya! ¡Ventele ya! ¡Ventele ya! ¡Lo hicimos! ¡Sí! página web Flatic Estás preparada desde Vieja! Te presto muchas gracias... Muy bien, muy bien! Kultí Ya no sé ni qué decir, que te hagas tanta alegría. Ahorita lo nivelamos. ¡Gracias! ¿Qué hay? ¿Estás ganando? La comida. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal? Charlie, ¿cómo estás? Súper bien, la verdad. Muy contento. Muy bien. Muy cansado también. Bien cansado, sí. Muy cansados, pero muy contentos. Mucho más contentos que cansados. Estoy un poco emocionado, la verdad. ¿Ya está puesto todo? ¿Ya está instalado? Definitivamente. ¿Has visto la camiseta? ¿La playera que llevo, Marco? El refri, ¿no? Sí, hombre, verde, blanco y rojo. ¡Hola! Ya está, ¿eh? Sí, ya está. Cuando hablamos, a ver... Yo no pensaba que iba a saberlo porque... No, era sorpresa. ¡Ajá! Nadie lo sabía. Sí, sí, a todos los años nos viene hoy. ¡Buenos días! ¡Étale, buenos días! ¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo amaneciste? Pues demasiado pronto, yo creo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Venían muy bien empacados, así que uno soportó la caída, pero esos dos los apachurrón trailer, los pizón trailer. ¿Y qué vamos a hacer? Cambiarlos. Mañana llegan otros nuevos. Aquí ha estudiado Constitución. Entonces, yo mañana en la mañana voy por ellos, vengo y los cambio. Estos están funcionando, pero al estar rotos pueden dañarse por el intemperie. La lluvia los va a dañar, pues. Pero ahorita estos siguen generando energía. Y en realidad este proyecto ha estado, ha estado siempre presente. La comunicación que he tenido contigo, la comunicación que hemos tenido con Rafael y su equipo, o sea, ha estado ahí. Pero realmente cuando ¡pum! golpeó en el corazón, fue cuando ¡hey! ¡vamos para allá! Y en la comunicación, Leonor, ¡vamos para allá! ¡Aquí los espero! Y esa parte como... El corazón, las emociones empezaron a elevarse. Esto es una ayuda. Es una ayuda que tenemos que hacer. Sí, sí. Fue el puro costo del equipo. Dos mil pesos de fletes. Y todo lo demás es por mi cuenta. Venir aquí, no creo que tenga precio. Ese ya no es tu nuevo... Sí, aquí tenemos ya instalado el nuevo congelador. Que ya congela. Ya está congelando, ya podemos tener aquí pescado, el hielo, hacer cubitos de hielo. Es lo que siempre pasa. Cuando tú piensas que vas a apoyar a alguien, realmente el apoyado eres tú. Cuando tú piensas que vas a beneficiar a alguien, el beneficiado eres tú. Con las mismas placas y vamos a poner un inversor, con un par de contactos para que puedan crecer cosas eléctricas. Qué bien. Mirando sus videos, hacen la idea. ¡Hey! Debemos hacer algo por Leonora en Agua Verde. Vamos a hacer algo. Y aquí ya tienes... El refrigerador también ya está funcionando. Ya tengo unas cervecitas ahí. Estoy súper emocionado de ser parte de este grupo en misión. De hacer buenas cosas, buena ayuda de la gente que necesita. De estar congelando muy bien. Y acá ya... Esto es lo que me preocupaba, las verduras. Que siempre comprábamos, íbamos al pueblo a comprar. Y lo que comprábamos no nos duraba ni la semana porque todo se nos echaba a perder. Ahora también te va a permitir poder comprar más en costitud. Comprar más y poder mantener más tiempo la verdura. El agradecimiento es de mí para ti. No. De verdad, gracias a ti. Como mucho podemos compartirlo, pero más no. Por confiar en nosotros. Pues aquí muy a gusto, aquí con toda la banda de los motociclistas. Feliz y una experiencia increíble. Perfecto. Felicidades a todos y creo que valió la pena, ¿no? Y una vez más, el motociclismo predomina. El motociclismo nos da muy buenos amigos. El motociclismo une todo tipo de géneros de motociclismo y de personas. Gente que no es motociclista también. Eso es muy bonito. Es gratificante. ¿Qué piensan todos estos locos motoristas que han llegado aquí? No, pues muy bien. ¿Sí? Como que mucha gente ha aportado, que ni están hoy aquí, ni les pones cara en mi nombre, pero que sepan que esto... Aparte de la mucha gente que ha aportado económicamente, como que ha habido mucha gente pendiente de todo esto. Conociendo buenos amigos, nuevos amigos. ¿Te ha gustado la experiencia? Claro, sí. Jamás que ha venido hasta acá. Excelente experiencia. Muy bien, muy afortunado de formar parte de esto. Mucha emoción. Muy contento con todo esto. Una gran experiencia. Estamos súper agradecidos a toda la familia por todo este apoyo que hemos tenido, porque no lo podíamos creer. Se me hacía que era un sueño, que no íbamos a llegar a esto. Pero yo pensaba, digo, si hay gente tan de buen corazón y que está puesta a ayudarnos, si se puede. Un placer, amigo. Igual como siempre. Gracias. Abraos a todos. Estamos comiendo sabroso, usándole increíble. No podemos pedir más. En la tierra baja californiana. En el techo de la señora del honor. Buena compañía. Unidos por el motociclismo. Vámonos. Amén. Arde pues. Todo casi perfecto. Casi perfecto. Exacto. La gorra es lo único que falla un poco, pero bueno. No. Es la gorra. Bueno, yo creo que ya estamos terminando. Ya se ha ido todo el mundo. Todos los motoristas en todo tipo de vehículos. Quedamos Gaby, que está grabando. ¿Puedes decir hola? Hola. Rafael y Fernando. Que nos vamos ahora a Constitución. Pero yo creo que la historia, más o menos, va a terminar aquí o aquí. Muchas gracias. Yo. Melichta.